El artista ya no intenta reflejar la realidad, sino su mundo interior, expresar sus sentimientos. El arte pierde todo aspecto real y de imitación de la naturaleza para centrarse en la simple expresividad del artista, en formas y colores que carecen de cualquier componente referencial. Prefigurado por Helmer Van Klint e iniciado por Vesil y Kandinsky, fue desarrollado por el movimiento neoplasticista de Stigney, con figuras como Pip Monrion y Theo Van Dusburn. En cambio, el hiperrealismo es un género que se asemeja a la fotografía. Esta corriente figurativa se caracteriza por su visión superlativa y exagerada de la realidad, que es plasmada con gran exactitud en todos sus detalles. Destacan Chuck Close, Richard Astes, Don Addy, John Salt, Ralph Goins y Antonio López García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!